El Día del Niño es una situación muy especial, pero ¿por qué? Porque el niño ya no es, no quiere lo que le van a llevar. El Día del Niño ya elige. Y también hay grandes que se hacen pasar por niños para el Día del Niño, con el tema de telefonía móvil. Los chicos tienen muchas exigencias, porque ellos ya, realmente, lo que yo te voy a decir es cierto, ellos utilizan mucho más el teléfono que nosotros en diferentes cosas. Están mucho más conectados con los teléfonos que nosotros. Nosotros lo tenemos para trabajar, y ellos lo tienen para estar todo el día con el teléfono, redes sociales y demás. O sea que no es tan fácil. Tenemos que abocarnos a apuntar por ahí a teléfonos con mucha memoria interna, que es lo que los chicos están buscando, porque no se conforman con algo que tenga poca memoria. Hay algunos que sí, cuando es su primer teléfono, y algunos están renovando, porque los chicos a partir de los 8 o 9 años están teniendo teléfonos. Ese es el tema. Entonces hay que hacer bien una anamnesis orientativa para llegar a una conclusión de lo que ellos quieren. Cada vez más chicos vienen a comprar, vienen a comprar acompañados de los papás. ¿Los papás piden asesoramiento en relación a qué llevar? Sí. Incluso hay algo que yo he notado, nosotros hemos notado a través de muchos años de trayectoria, ¿no? Es que la gente, la gente de Adán, nuestra o un poco más, ya es el segundo o tercer teléfono que está cambiando de esta tecnología Android. Entonces ya está mucho más informado que lo que estaba hace 5 o 6 años atrás, cuando esto empezó. Porque, claro, primero teníamos los teléfonos con teclita y hasta hace 6 o 7 años atrás empezaron a alargar los smartphones. Ya están orientados, ya saben lo que quieren. Entonces, bueno, más o menos el papá ya tiene una orientación y sabe comprender cuando el hijo le pide algo, porque está más o menos orientado. Entonces es más fácil ahora. Antes había muchas consultas, muchas más consultas, porque la gente no estaba orientada, era todo nuevo. Exacto. Y en cuanto a equipos, ¿qué se está ofreciendo para el Día del Niño? ¿Hay alguna promoción? ¿Entre qué precio? Mirá, los equipos que están rondando para el Día del Niño ahora son equipos que están entre algo, bueno, sofisticado, de 4.000 pesos a 6.000. Te estoy tirando un rango ahí para un regalo para un chico de entre, no sé, desde arrancamos si querés de los 8 o 10 hasta los 17, 18, que ya no son tan chicos. Pero bueno, es ahí, un rango ahí, que es donde gastan ahí entre 6. Y bueno, está en un sector que quiere el equipo, ya viene con un equipo de 7, 8, mil pesos, de acuerdo a lo que ellos quieran. Pero el sector de 4 a 6 es el que más se mueve. ¿Y cuál es la vida útil del celular? Porque sabemos que los chicos a lo mejor pasan 1 o 2 años y ya lo quieren cambiar. Si no lo rompen antes. Sí, la vida útil del teléfono es de 2 a 3 años de acuerdo a lo que compres. Si vos te compras un teléfono con 16 GB de memoria y te compras un teléfono, el que está con vos y compra un teléfono de 32 GB, es obvio que va a tener más vida útil de 32 GB. Ese es el ABC del teléfono, la memoria interna. Pero con un teléfono de 16 GB una persona puede llegar a estar ahora 3 años cuidándolo y demás hasta que 3, 4 años, si no lo rompen. Yo creo que una de las preocupaciones de los papás es esta cuestión del manejo de las redes sociales, el acceso que pueden llegar a tener los niños cuando tienen un aparato con esta tecnología. ¿Hay alguna manera de restringir algunas cuestiones de que el papá, digamos, esté al tanto de cómo puede controlar ese uso? Bueno, mirá, a mí me pasa. Nosotros como padres también tenemos hijos de edad que están, bueno, un hijo que está manejando un teléfono. Entonces yo lo que hago, yo te cuento lo que hago con él. Yo no tengo ningún tipo de contraseña, de bloqueo de claves y demás. O sea, mi hijo tiene prohibido eso. Yo creo que todos los papás con los que hablo hacen eso. Tienen acceso a las redes sociales de los hijos. Pero una vez que está abierta la red social puede entrar a cualquier cosa. No te olvides que de internet puede abrir cualquier cosa. Seguir el historial, ver todos los días lo que los hijos hacen. Es lo que hacemos nosotros como papás con niños pre-adolescentes, ¿no? Es lo único que podemos hacer, es un seguimiento. Exacto, sí, tampoco podemos prohibirle el acceso a la tecnología y las nuevas tecnologías. Y no, porque hoy los chicos, a ver, tienen que buscar algo de internet, ya nadie más usa la compu. Todos agarran el celu, buscan algo, hacen las tareas y demás. Que bueno, me parece bien por un lado, pero bueno, también el limitar el uso, ¿no? O sea, en el horario de almorzar, no estar con los teléfonos, que no estén haciendo otras cosas con el teléfono. Pero también es bueno saber dónde están, porque vos a veces le mandás un mensaje, estoy acá, estoy allá, quedate tranquilo. Y para nosotros es muy importante y tranquilizador eso. Ya ha crecido San Carlos, ya no es más un pueblo. Entonces tenemos que tener eso. Pero yo siempre le digo, o sea, desbloqueo el acceso al teléfono de él. Bien, bueno, aprendimos mucho porque también estos consejos son buenos, sobre todo cuando nos estamos acercando al día del niño y a aquellos papás que se están decidiendo en comprarle un celular. ¿Van a tener abierto? ¿En qué horarios? ¿Cómo es el movimiento en estos días? El horario es el horario de siempre. Estamos trabajando de 8 y media a 12 y cuarto, 12 y media, y a la tarde de 4 y media a 8 y media. Nosotros siempre ponemos el horario, ponemos toda la información por Facebook o Instagram. Exacto. ¿Qué formas de pago que tienen ustedes hoy por hoy? De todo tipo. O sea, acercate de la forma que sea, que nosotros eso siempre lo pudimos solucionar. Tarjetas, tarjetas internacionales, tarjetas locales. Después también tenemos lo que es contrafactura. Bueno, hay infinidades de maneras. A veces, trabajamos mucho, mucho trabajamos con tarjetas de acá, locales, que me parece que está buena, porque mueve mucho el mercado local. Y hay muy buenas promociones a veces. Y ahí tenemos nosotros un muy buen punto de teléfonos libres para la gente, para no tener que atarlos a los abonos y dejarlos a dos años con contratos y demás. Estamos buscando mucho el desvincular a la gente de ese tipo de ataduras con las empresas. O sea, que cada cual tenga lo suyo y no tenga ningún convenio con la empresa. Eso es tranquilizador, porque si uno el día de mañana quiere desistir de eso, no tiene ningún convenio con nadie. ¡Gracias!